Y mucho, digamos, ya lo verán en un mapita que voy a mostrar, viajes, contactando y desarrollando oportunidades con los gobiernos también. Y es en esa parte en específico, cuando me uno a la gente de TGS el año pasado, que son, y ya les mostraré, como los líderes mundiales a nivel de estudios multiclientes. ¿Ok? Entonces, en corto, un resumen de quién soy. Y creo que qué mejor manera que mostrarles eso en un mapa. Brevemente, bueno, les explico. TGS, como les dije, son los líderes del mercado en cuanto a tener una librería enorme y extensiva y creciente de datos 2D. Pueden ver, es lo que se ve como en negro por allí. Y también de 3D. O sea, nos distinguimos por nuestra presencia sísmica, pero también tenemos registros de poso a nivel multicliente. Estamos en la parte de data and analytics. También estamos onshore en la parte de la exploración y producción de, sobre todo, de los no convencionales en Estados Unidos. Entonces, es una amplia y extensiva, extensivo portafolio que tenemos. Y como yo encajo allí en la experiencia que tengo en la industria, bueno, allí les pongo más o menos dónde he tenido, como intérprete o como desarrollador de proyectos, bastante, digamos, biased, un sesgo bastante fuerte en el margen atlántico, en ambos lados. Con total en esos cinco o seis años que estuve con ellos. Y sobre todo con Polarcus, buscando proyectos, vendiendo datos, interpretando, haciendo data rooms en gran parte de todas estas, de esta cuenca atlántica. Entonces, bastante completo en el corto tiempo que llevo de carrera. Y en TGS me uní a la parte de business development enfocada en África y Medio Oriente. Y tenemos cuatro zonas en particular. Yo estoy centrado en la parte del noroeste de África. Básicamente desde Marruecos hasta Liberia. Como estamos aquí, bueno, bastante centrados en México, quería mostrar, y pronto termino la parte de marketing porque no me gusta mucho, pero muestro los datos que tenemos en México. En azul allí ven todos los datos 2D que fueron adquiridos especialmente durante la apertura que hubo hace algunos años allá en México. Y también tenemos una librería enorme, 2D y 3D, con reciente, digamos, inclusión de nodos y de tecnologías bastante de punta a nivel de procesamiento y de adquisición en la parte del Golfo de México americano. Y la idea, obviamente, es ayudar a la industria y promover siempre lo que es el potencial de prospectividad de las cuencas offshore. Aquí también ven que, bueno, TGS tiene enorme cantidad de pozos también que se pueden acceder, que se pueden utilizar a nivel de Data Analytics para analizar la librería que tenemos. No, centrado un poquito a lo que hago día a día y con eso mato y paso a la parte de la presentación. Pero ahorita lo que estoy haciendo y colaborando con mi empresa es ampliar y seguir promoviendo el offshore, especialmente la cuenca MSGBC, que se traduce por Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y la República de Guinea. Es una cuenca todavía frontera, aunque en los últimos 5 o 6 años ha entrado de lleno y fuertemente al mapa petrolero, sobre todo por los grandes descubrimientos de gas. Es una cuenca gasífera en esta parte del norte de Senegal y Mauritania. Y también por el descubrimiento del campo de Sangomar o lo que era conocido como SNI. Entonces es una linda historia que la compañía ha montado desde hace varios años. Ya han pasado sucesivamente de una gran librería 2D ahora a proyectos 3D, que es lo que ven ustedes allí con los polígonos. Tenemos, digamos, una cobertura que se está ampliando. Recientemente adquirimos todos estos surveys que están en morado y que están precisamente diseñados para ayudar al país de Senegal de promoverse offshore en una ronda de licitación que está actualmente abierta y que va a terminar en septiembre. Nombres conocidos que ustedes puedan pensar que están aquí involucrados en la exploración y desarrollo de estos recursos y de esta cuenca. Pues está Exxon, está Total, está Shell, está Petronas, que recientemente estuvo allí en Gambia y también en Senegal. Están los chinos con Sinox y también, bueno, pequeños independientes, Tolo, Far, etc. En los últimos meses, gran parte de mi trabajo ha sido desarrollar este programa, que es un programa 2D en Mauritania y que va a ayudar a cubrir sobre todo la parte que está faltando, digamos, del Ultra Deepwater en Mauritania, que está conectando además este survey, este tendido, con recientes pozos y, bueno, además con un diferente azimut. Creemos que va a ser mucho más geológica la interpretación que pueda ser obtenida a partir de estos datos. Así que este es el, digamos, la cuenca caliente de África, digamos, el hotspot en los últimos cinco años, como dije, precisamente por los descubrimientos y estoy seguro que incluso pase lo que pase con el COVID, estoy seguro que eso continuará porque, bueno, lo estamos sintiendo, nos sentimos en mercado todo el tiempo y estamos viendo que, bueno, los gobiernos relativamente son estables, especialmente en Senegal, y estamos ofreciendo buenos términos y, bueno, la geología sobre todo es bastante atractiva. Resumen de lo que hago, y esto es lo que he estado mostrándole a mis clientes últimamente, es un ejemplo de cómo estamos tratando de llevar a la industria desde un foco, digamos, que se ha centrado, digamos, a solar shelf edge, a la exploración aquí que ha habido, por ejemplo, en estos casos, lo que están viendo allí ustedes es un sistema deltaico, excelentes reservorios que se repiten aquí, pueden ver los clinoformes, y que fueron exitosos en Senegal, y los estamos llevando ahora a que empiecen a valorar todo el atractivo que existe a nivel de place carbonatados, y también que empiecen a entender y ver, y sé que compañías como tal ya lo han intentado, ver el potencial de ultra deep water que existe a nivel de reservorios jurídicos, y en especial, todo ese 3D que ustedes vieron hace dos minutos, toda esa gran cobertura que son estas 3D que son 30.000 kilómetros cuadrados de superficie de 3D, la idea es seguir este paleo shelf edge. No, no tiene un ojo. No tiene un ojo. Ey, si pueden meter el miedo, porfa. No tengo un ojo, es cierto. Bueno, Nick Fury. Hay que seguir este paleo shelf edge desde Senegal hasta el sur de Guinea-Bissau, digamos. No, tampoco. Si pueden poner mute, por favor. Gracias. Otro ejemplo aquí de los leads que hemos encontrado, esta es la parte AGC, que es entre Senegal y Guinea-Bissau. Esto asemeja bastante a lo que pueden ser espacios allí, a recifales también, y que son poco explorados en este margen. Y si les muestro un poquito más y con eso termino, lo que hago día a día es para mostrarles el tipo de geología que existe en esta zona, altamente prospectiva, tanto a nivel estructural como estratigráfico. Pueden ver aquí un hermosísimo diapiro. Hay tectónica salífera, muy semejante a lo que pueden ver allá en el Golfo de México. Esto es sal del Teliásico, y bueno, que empuja hasta bien somera a la geología, creando todo tipo de estructuras allí en el Cretácico. Entonces, bueno, es una gran diversidad de place que se pueden buscar por aquí. Y si alguno de ustedes pertenece a alguna compañía y está interesado a traer sus nuevos negocios, Senior Ventures, ahí está en el contacto. Tienes aquí, hay esta pausa, vamos a ver. El día del mañana, que es el título que les di hasta en esta presentación, no solo los nuevos graduados, sino los menos nuevos. Si pueden poner el mute, no sé quién está ahí. ¿Dravid, me escuchas? Sí, te escucho. Sí, disculpa, si quieres, por ahí, dame como el control de la sala, y yo me dedico a silenciar. No sé si puedo hacer eso, pero, en fin, estamos aquí, vamos. ¿Se me escucha? Sí, sí, claro. Entonces, antes que empiece allí, quiero que para ser un poco interactiva en este mundo digital, agarren su teléfono y vayan a esa página web que les coloco aquí. Vayan a www.menti.com.com que vamos a hacer una pequeña survey. Entonces, si pueden ir allá, les voy a compartir lo que vamos a ver ahorita. Voy a compartir esto. Ya les voy a dar las indicaciones de cómo vamos a hacer eso. Entonces, sí, vamos allá. Entonces, les doy un tiempito allí para que pongan sus datos. Si pueden, ¿están viendo esto? Sí, sí, lo vemos ahí. Sí, porque la idea es que se metan allí con el código. Y esto es una prueba. A ver qué tal sale. Si pueden todos colocar sus datos allí, a ver qué es lo que piensan exacto. Ya empiezan a llegar los números. Es una idea para ver qué es lo que cada quien piensa, de dónde está la industria como tal, qué es lo que producimos y cuál es la demanda también, que es un toma y dame, ¿no? Pero básicamente la idea es ver qué es lo que piensa la audiencia. Vamos a darle unos segundos más. Porque parte de esto lo voy a hablar ahorita en las próximas slides. Entonces, tenemos, creo que ya más o menos tenemos todas las respuestas. Ahí, obviamente, llegan un poquito más. Entonces, tenemos entre ganas de 100 millones de barriles. También hay unos que piensan 90. La respuesta, se las doy, pues, es 100 millones de barriles, exactamente. Que ha sido altamente impactada. Ya lo verán en una de las gráficas ahorita. Pero sí, son 100 millones de barriles. Obviamente, los tres productores principales, los árabes, los rusos, y con este asunto del cheloy, los gringos, ¿no? Ahora este, un poquito más, bueno, complicado. Pero escriban allí. Esto me interesa sobre todo a los más jóvenes que se están graduando, pero también a los que están en career transitions, en los que están buscando cambiar, los que están buscando hacer otra cosa. Si pueden colocar una frase, dos, tres, de qué skills, qué habilidades ustedes piensan, son importantes para la oil and gas en estos próximos 10 años. Vamos a ver si sale. Voy a darle unos segundos para que la gente escriba. En teoría, deberíamos de ver una nube allí de palabras. Vamos a ver. Drilling. No convencionales. Programación. Robots. Negociación. O sea, me gusta. AI. O sea, es buena también. Almacenamiento de datos. Software. Programación. Idiomas. Está buena. Sobre todo que esto era arriesgado lo que estoy haciendo ahorita, porque descubrí esta página ayer. Y me contenta que está funcionando. Tenía otra pregunta, de hecho, que eso como que no me funcionó. La otra pregunta era, ¿cuáles creerían ustedes que es el país que más invierte en renovables en la actualidad? Entonces, les puedo dar las opciones y lo pueden escribir en el chat, por ejemplo. Pero las opciones son Estados Unidos, Japón, China, Brasil. Y Dinamarca. Entonces, pueden escribir en el chat y luego le pido a Lauro que monitoree allí las respuestas. Y con eso creo que ya terminamos esta parte. Bueno, esta es una interesante, obviamente, nube, ¿no? Y mira, siguen llegando más palabras. Estos son ustedes poniendo y haciendo mi presentación. Y es interesante, ¿no? Mucho está, lo que yo preví y creí que iban a poner, mucho está orientado a la parte más tecnológica del asunto. Y al final de mi charla, lo que yo les voy a mostrar es otro punto de vista, un poquito más orientado al soft skills, etc. David. Dígame. Una consulta. ¿Tú crees que puedas repetir la anterior diapositiva de donde están los skills? ¿Puedo repetir? Sí, por favor. Es que quería tener una opinión ahí, David. Dígame, sí. Mira, o sea, veo todo, la verdad, y poco veo de, se puede decir, conocimientos o lo que dicen ahora últimamente de competencias blandas. Exactamente era lo que yo quería discutir al final. Todas son competencias, o sea, todos son conocimientos duros, ¿no? En ese sentido. Pero no veo nada sobre lo que es competencias blandas, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, David. No, buenísima la pregunta. Y de cierta forma presentí que iba a ser algo así el input de ustedes. Y quizás hasta el input que salimos así desde la universidad, ¿no? Desde la universidad nos enseña muy duro a nivel técnico. O así era la época de la UCB, mucha interpretación, mucho procesamiento. Y se ha olvidado un poquito de esa parte más soft skills que para mí, en mi opinión, en un mundo que nos estamos yendo muy duro hacia todo lo que puede ser automatizado, incluso la interpretación, por ejemplo, se necesita otro tipo de habilidades que hagan la diferencia en nuestra profesión. Entonces, bueno, te muestro ahorita al final de mi presentación algunas, porque son muchas, que pueden ser de las soft skills, que pueden ser usadas. Entonces, voy a salir de aquí, voy a devolverme, gracias por su participación allí. Voy a volver al PowerPoint. Espero que les haya gustado esa audiencia allí, preguntarle a la audiencia. Y vengo acá de nuevo. Pueden ver esto, ¿no? Sí. Sí, lo estamos viendo. Entonces, bueno, ya se saben las respuestas. Espero que hayan también respondido quién está invirtiendo más en renovables, porque en las próximas slides voy a hablar sobre renovables. Les repito la opción. ¿Cuál ha sido en el año? Exacto, no les dije exactamente la pregunta. ¿Cuál ha sido el país en el 2019 que más invirtió en renovables el año pasado? Entonces, las opciones son Estados Unidos, China, Japón, Dinamarca. ¿Y cuál era el otro que dije? Brasil, creo. Yo ni me acuerdo. Pero, en fin, esas son las cinco que les doy. Avísenme. Colóquenlo allí en el chat y Laura puede monitorear un poquito cuál es el sentimiento de ustedes, de la audiencia. Ahora, bueno, empecemos. Ahora sí, como que empezamos. ¿Cuál es el hoy? Hablamos del hoy de la energía, ¿no? Y no podemos olvidar, pues, porque estamos en una montaña rusa. Yo creo que la montaña rusa siempre ha sido parte de esta industria, de la volatilidad, del precio del barril. Y, obviamente, pues, acentuada con la trágica historia del COVID y cómo ha impactado no solo la salud, espero que todas sus familias estén bien y sus amistades, pero, obviamente, toda la economía y la industria como tal. Es interesante el gráfico y solo fui hasta el 2008, 2007, pero para mostrar esos picos y bajones que, si te estás graduando o si eres alguien que está ya maduro en tu carrera, pues, puede tener un impacto masivo en tus prospectos laborales. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han sufrido ya y lo han vivido. Por ejemplo, yo tuve la suerte y fue una suerte que ni la supe que la tuve cuando me gradué. Pues, me gradué en Venezuela en el 2008, en el 2000, exacto, fue en ese momento, fue en el 2008, 2009, cuando la crisis financiera, ¿no? En el 2008 la crisis financiera revienta y hubo una estrepitosa caída del precio del barril. En ese momento yo estoy saliendo a Francia a hacer mi maestría sin darme cuenta de que eso estaba ocurriendo prácticamente. Y tuve la suerte de que cuando entro en la industria las cosas empiezan a remontar. Y eso es solo suerte de la vida, pues, un poquito del privilegio de estar en esa ola en ese año. Igualito estuve en esta ola. Muchos de ustedes habrán sentido esta, los que ya están trabajando. A partir del 2014 una gran recesión prácticamente hasta prácticamente el año pasado que llevó el precio del barril hasta 20 y pico. Y que generó una transformación masiva, obviamente, de la industria, fue la cultura que se implementó de controlar costos y que se acentúa, obviamente, en la última recesión que apenas estamos entrando. Y que para mí lo que logro entender y leer de expertos es que puede ser larga. Y ya les voy a decir por qué también pienso eso. Esta siguiente es interesante. También ven la evolución un poquito casi de la misma época de los proyectos aquí a la izquierda, de los recursos que han sido aprobados para el desarrollo en los últimos años. Y ven el corte entre líquidos y gas que ha sido, obviamente, con más preponderancia del gas últimamente. Y eso muestra el hecho de qué tan difícil ha sido encontrar recursos líquidos en el mundo. La gran mayoría, con los grandes descubrimientos de Mozambique, de Mauritania, de Brasil. Brasil es, de hecho, una excepción un poco en cuanto a líquidos, al igual que Guyana. Pero en muchos otros lados, en Egipto, etcétera, ha sido mucho gas que se ha encontrado. Y eso lo muestra. Y en el otro ha sido, aquí en la derecha ven, en azul, las barras, lo que se ha encontrado a través de la exploración, en cuanto a recursos, billones de barriles. Y no el equivalente, pero cómo han sido encontrados, con qué presupuestos y cuánto se ha gastado. Y desde el pico de la industria, cuando todos eran periodos de vacas gordas, y revienta la recesión, obviamente, una de las primeras ramas que sienten ese efecto es la exploración. Pero, a pesar de eso, la industria ha sido más eficiente y ha encontrado prácticamente casi las mismas cantidades, a pesar de que es más difícil el ambiente. Digamos, los prospectos son más difíciles, la geología es más complicada, aguas más y más profundas, etcétera. Entonces, me parece un análisis del hoy, que viene también un poquito del ayer, interesante. Y tenemos, obviamente, esto que es ineludible, tenemos que mencionarlo, ha sido, desde un punto de vista, de cualquier punto de vista, ha sido una tragedia, desde el social al laboral y, obviamente, humanitario. Pero, ¿qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho? El COVID ha prácticamente disminuido la demanda petrolera y se estipula, esta es la IEA de París, que estipula que durante todo el 2020 va a haber un 10% prácticamente de disminución en promedio de la demanda. Si nos acordamos de esa pregunta que les hice hace un ratito, si son 100 millones de barriles de demanda, pues la demanda en promedio de este año será de 90 o por allí. ¿Qué pasa? Que en abril, ustedes pueden ver, llegó casi a 30 millones la caída de la demanda y pueden imaginar, Exxon, Shell, todas las grandes, las grandes y las pequeñas, han sufrido masivamente, de hecho, es la primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, que Shell cortó dividendos, los suspendió en el primer cuarto. Exxon, Eni, BP, todos han, básicamente, dicho al mercado, perdón, el volumen, gracias, prácticamente le han dicho al mercado que tienen que cortar, eso se llama impairment, es como que tienen que quitarle valor a sus activos en el orden de billones de dólares, porque no solo están viendo el impacto diario que esto tiene en el COVID, pero el cambio estructural que eso puede tener en los próximos años, están reestructurando el precio del barril que ellos esperan en el 2021, 2022, etcétera, y está obligándolos, de hecho, en las próximas slides que les voy a mostrar, está obligándolos a reimaginar qué tipo de modelo de negocios están explorando hacia el futuro. Una de las cosas, y aquí anuncio ya un poquito la parte de mi presentación, una gran disyuntiva en cómo las empresas americanas están llevando el asunto versus las empresas europeas, y gran parte de la tesis, digamos, de inversión de las americanas está, y se entiende, es completamente válida, es el acceso a la energía, ¿no? El acceso a la energía desde un punto de vista incluso de pobreza energética, de prácticamente 1.2 billones de personas sin acceso a la energía, la mayoría en África, pero no solo allá, incluso nos sorprendería, pero hay muchísima en Latinoamérica, y toda esa gente se espera que con el pasar de los años, y con el crecimiento también demográfico, pues podrán poco a poco, quizás una visión optimista, puedan entrar a clase media y vayan a consumir más energía, etcétera, etcétera, y poco a poco se les pueda, digamos, desarrollar, sobre todo a la gente en países un poco menos favorecidos. Una tesis bastante válida, obviamente. Pero ¿qué pasa? Aquí de nuevo, es esa disyuntiva y es esa pregunta. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy con el COVID, quizá, esta es mi visión personal, está acelerando una transición, una transición energética, sobre todo guiado por las europeas, por eso lo coloco allí, visión americana, aquí esto es, les leo aquí, este es el consumo, digamos, de la producción eléctrica, por miles de terawatts por hora, ¿ok? Entonces, si estamos en el mismo rumbo de casi que business as usual, en las próximas décadas, lo que esperaríamos es que hay un aumento prácticamente de todas las fuentes, digamos, energéticas para la producción eléctrica, en este caso, si no hay ningún cambio radical a nivel de, sobre todo de la gestión de emisión de carbonos, etcétera, y si no se hace nada, sobre todo para mitigar los efectos del cambio climático. Y en la derecha, son, pues, la visión de si hay una visión sustentable, sustainable, de llegar a, digamos, a ese rango menor a dos grados centígrados acordado por el acuerdo de París, y como allí, pues, habrá una disminución paulatina, pero importante, sobre todo del carbón, pero también de hidrocarburos líquidos, el gas restará todavía un componente importante en el mix energético, pero considerable allí, en comparación a uno y otro lado de la tabla, pues, el aumento de las renovables, ¿no? Y es por ello, sobre todo, es esta tesis que está impulsando, ustedes lo habrán visto en todas las noticias, como compañías como Eni, Total, etcétera, están invirtiéndole muy, muy agresivamente a este negocio. Y ahora el futuro, pues, el futuro, y uso el mapita allí, podemos decirlo, como ya lo introduje inicialmente, hay una visión americana del cowboy, de seguimos como seguimos, y hay bastante plata que hacer en este negocio, si se hace bien, o la versión un poquito y estereotípicamente francesa, lo puse ahí a propósito, pero europea también, de cómo se puede estar en la industria, pero al mismo tiempo asegurarse de que se estén tomando las medidas necesarias para considerar, sobre todo, los desafíos de cambio climático, de los cambios de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos por la americana, aquí se ve la curva, de nuevo aquí ven los 100 millones de barriles, y como, este es un slide de Exxon, como ellos dicen que si se dejan todos los campos como tal, y se van a, creo que el verbo es depletar, bueno, depletion, sin inversión, obviamente va a haber un suministro que habrá que llenar, y todo esto viene a través de la exploración, ¿ok? Esa es la tesis de ellos, y eso va a existir, la diferencia con la otra tesis, de si las renovables son más duras, es cuánto tendrá que ser llenado, y qué tipo de los carburos van a ser buscados, es lo que llaman ellos, los Shell y Total, los Advantage, recursos ventajosos, digamos, que son los que tienen una mejor, una menor, menor costos base, digamos, igual para el gas, que sin exploración, pues no va a haber una manera de mantener la demanda que se espera crecerá, de todas maneras, ¿no? De nuevo de Exxon, y es similar a lo que ya les mostré, pero es básicamente mostrar cómo la intención o la previsión es que todas estas gentes que tienen un menor, ¿cómo se llama? Índice de vida y de progresión y de desarrollo, pues poco a poco se moverán hacia la derecha, donde están las economías desarrolladas, pues como toda esta gente, al mismo tiempo que hagan eso, pues consumirán más hidrocarburos y más energía en todo caso, ¿no? Entonces, es muy válido, y dentro de los próximos 20 años, estoy seguro que las mejores empresas petroleras que solo hagan esto, pues tendrán muchos beneficios, ¿no? Sobre todo porque podrán aprovecharse del contexto, así como lo hicieron en el 2015 hasta el 2018, lo harán ahorita con el COVID, ¿sabes? Donde los costos de todas las empresas de servicios se disminuirán, y pues las empresas petroleras podrán aprovecharse de ello, ¿no? Se prevé que este año sean hasta 30% más baratas y ventajosas los precios en comparación al año pasado, ocasionados sobre todo por el COVID. ¿Y qué ha hecho el COVID? Obviamente se han pospuesto final investment decisions, los capex de todas las compañías han sido cortados, sobre todo también añadido con la gran cantidad de gente que está siendo despedida, desafortunadamente, de la industria. Entonces, cambios dramáticos allí para muchos. Pero de nuevo, el contexto favorece como compañía madre a compañías, sobre todo, que sean medio contracíclicas y que se puedan enfocar en las mejores cuencas, por ejemplo, Brasil o Guyana, por citar solo algunos, ¿no? Y allí ven un ejemplo de cómo este era el forecast de cómo poco a poco la 3D, los precios de los RIGS, etcétera, estaban subiendo y poco a poco mejorando en el 2019. Obviamente, olvídense de eso, en el 2020, el 2021 y el 2022 va a ser de nuevo el valle de las sombras. Un poquito negativo allí. Y este es un ejemplo de donde Exxon se enfoca. ¿Dónde son esos co-assets en donde ellos quieren crecer? Obviamente, y tengo mis opiniones, quizá podemos mencionar algo sobre los unconvencionales, pero para mí es un juego de las grandes y va a haber una consolidación enorme de las grandes comiéndose las chiquitas en el Permian y en otras cuencas. El Deepwater también es prácticamente un juego de las grandes compañías y sobre todo Brasil, por ejemplo, ha mostrado que tienen una geología fascinante donde la producción por pozo, por día, puede llegar hasta los 40.000, 50.000 barriles diarios. Así que obviamente habrá todavía, a pesar del contexto de crecimiento en Brasil, incluso, bueno, el NG, aunque ahorita en este momento hay un glut, una aglomeración de muchos proyectos y va a haber, pues se deprecia obviamente el precio del gas en ese sentido. Y rápidamente, porque no sé que ya llevamos una hora hablando, cuál es la era, el otro lado, el otro lado de la moneda, no muestro aquí en qué exploración convencional petrolera las europeas estarán, porque también lo harán y buscarán los mejores barriles, los que sean cercanos a producir en un corto plazo para que el cash flow sea positivo lo más rápido posible. Pero también, eso es parte del picture, eso no lo voy a negar, pero también más y más porción de su capital va a ser invertida en estas y otras energías. Aquí, podríamos incluir geotérmica, el hidrógeno que está siendo bastante en boga. Y puse a propósito alguna de las opiniones de los CEOs, de los presidentes europeos, de Shell, ahí lo ven, como, esto fue en julio ahorita, como tienen que reevaluar como compañía qué es lo importante y cómo ellos están buscando hacer coherencia como compañía con el desafío y sobre todo la amenaza del cambio climático a nuestra sociedad. Patrick Poyané, sé que aquí hay mi colega, Herman, es de Total, está aquí también, pero ellos quieren crecer también en esto y ver las sinergías que existen entre un modelo tradicional, digamos, upstream, downstream, etcétera, y cómo se puede mezclar con, por ejemplo, con las renovables, con offshore wind y sobre todo, y en caso particular de Total, pues entran durísimo a lo que es la producción de electricidad que acaban de entrar en España, acaban de entrar en Portugal, entonces bien interesante lo que están haciendo ellos, y Eni también, de la misma manera de ellos, ellos están hablando mucho de lo que es el desarrollo circular de la economía, están hablando de reforestación para hacer un offset de todo lo que ellos todavía vayan a emitir, pero todo es enfocado a cómo tienen que bajar, y estas tres compañías y BP también están hablando de un net zero, un net zero, para el 2050 o antes, Repsol de hecho también está incluida allí, pero el por qué, ¿por qué están haciendo eso ellas y cuál es esa gran diferencia con las americanas? Y como lo siento yo, siento que hay una enorme presión que viene de la sociedad y obviamente de los europeos, y yo tengo una visión quizá europeocéntrica porque ya llevo 12 años aquí en Europa, ellos están, la sociedad como tal está exigiéndoles a todas estas compañías que hagan y que sean coherentes y que empiecen a ser parte de la solución y no del problema en todo caso como lo ve la sociedad, porque la sociedad lo ve de una manera limitada lo que hacemos obviamente. También hay presión por la parte de los inversionistas y grandes casas de inversión como BlackRock están diciendo que ya no van a ser parte y no van a invertir en proyectos de carbón como tal, carbón es otro más sucio de los recursos fósiles, pero poco a poco se desespera incluso de los criterios de ESG, sobre todo de la I, de esa parte del environment, van a ser criterios más y más restringidos y las compañías que no empiezan a mostrar digamos evolución en ese aspecto, pues no recibirán el capital para arrancar sus proyectos e invertir. Luego está la parte del consumidor que va al lado y también pues muy promovida desde aquí de Europa, pero no solo y si respondieron a la pregunta que hice las renovables capaz les sorprenda pero la compañía, el país que más ha invertido en renovables el año pasado y es una tendencia que va a seguir en el futuro es China que quizás sorprende porque uno asocia quizás por defecto a China como los que emiten más y son los que emiten más pero ellos están invirtiendo masivamente incluso también en la parte de vehículos eléctricos obviamente hay todo un asunto que no voy a pretender que soy experto de subsidios etcétera etcétera pero por ejemplo con un post COVID un mundo post COVID se está hablando mucho de una recuperación verde de cómo darle subsidios a la gente para que puedan acceder a este tipo de vehículos y todo eso está influenciando a que estas compañías empiecen a ver otro tipo de modelo de negocios y por último quizás no sé si hay más importante pero definitivamente es parte de ellos como para obtener y mantener la licencia social de trabajar es el asunto del climate change del calentamiento global y de cómo ellos tienen que amarrarse sobre todo las europeas al acuerdo de París y que pueden que pueden hacer que pueden desarrollar nuevos tipos de combustibles o kerosene o jet oil o lo que sea que tenga una menor carga de carbón de todos los productos no solo lo que ellos hacen sino los sus proveedores y la carga de carbono que tienen sus consumidores al mismo tiempo que son los scope 1, 2 y 3 entonces es bastante complejo y bastante fascinante los cambios y la pregunta es pues quien tiene la razón y actualmente y es medio disociado con la realidad pero las casas de cambio no casas de cambio no digamos el stock market esa es la palabra el mercado digamos de la bolsa en Estados Unidos sobre todo pues está valorando aquí lo ven a la izquierda con un con un premium a las tradicionales gringas digamos que no están tomando en cuenta esos criterios pues verdes y las están valorando como un positivo mientras que el mercado por ahora está viendo a las otras como a riesgo y las están valorando por debajo de su normal digamos la acción porque todavía quizás los inversionistas no lo tienen claro como estas compañías van a generar sobre todo los mismos incentivos digamos ganancias y dividendos que en la época que acabamos de pasar que está cambiando como dije y todas estas compañías pues definitivamente ENI, BP, Shell todas están teniendo esa recalibración el impairment famoso porque precisamente está anunciando que a mediano plazo el petróleo será más bajo será menos consumido y temen que ese pic demanda el pico de la demanda pues llegue en los próximos incluso 10 años si se acelera todo este asunto de sostenibilidad ¿y qué hago con eso? ¿cómo se come? es la pregunta si te estás graduando ahorita o estás a mitad de carrera y te quieres cambiar o no ¿qué haces? esa es una de las preguntas que al menos yo me haría y lo pongo aquí y al menos sí puede ser sangrienta la industria pero no tanto como como Game of Thrones afortunadamente pero sí es cruel ¿no? y esto es lo que la pregunta que me hizo alguno de los colegas aquí en la charla sí y esto es como yo termino la charla con tres de estos y luego hacemos unas preguntas ¿qué tipo de habilidades uno puede tener como recién graduado o como incluso lo digo yo como como ya un profesional maduro en este asunto y siento que una de las claves es la resiliencia yo creo que todos o la gran mayoría de los profesionales yo lo viví el año pasado sé que mi hermano hace todos los que trabajaron en PBS lo vivieron por otras razones políticas perdieron su trabajo yo lo perdí el año pasado también por los cambios estructurales de mi compañía y tuve la suerte de entrar rápido a la industria de nuevo pero no ha sido así para todo el mundo no todo el mundo tenía esa suerte y es así ese es el mundo digamos de las commodities ¿sabes? son volátiles y cuando son periodos de vacas flacas pues obviamente nuestros empleadores pueden sacar y cortar departamentos enteros de la noche a la mañana ¿no? y hay que saber que en eso si eso es realmente saber que se da en juego ¿no? y saber que bueno eso puede ocurrir y quizás hasta no tomarlo personal ¿no? pero construir esa resiliencia de si me toca bueno me paro y sigo en la pelea y si no tener esa flexibilidad hasta mental de decir bueno esto no me gusta ¿qué puedo sacar de la industria? ¿y me puedo vender o qué habilidades puedo venderme hacia otro tipo de industria también se pudiera interpretar? pongo aquí la otra que es como leer el juego quizás puedas usar una analogía futbolística pero es como puedes anticipar la jugada como puedes ver esas tendencias que están ocurriendo que quizás no son obvias para todo el mundo pero se pueden leer si uno quizás se informa y habla y conectas con gente obviamente es esperar lo inesperado en esta industria yo creo que nadie se hubiese imaginado lo del COVID y mira lo que ocurrió ¿no? son esos eventos Black Swan los cisnes negros que pueden completamente aniquilar negocios y dentro de eso creo que quizás es hasta contracorriente lo que recomiendo allí es ser una excepcional generalista yo creo que el mundo de tener un enfoque profesional súper súper enfocado haciendo algo precisamente bien creo que eso te expone más bien a que de repente si la industria cambia a otro lado pues terminas no siendo útil útil entre comillas ¿no? entonces yo creo que mientras más cosas puedas hacer bien en el mejor de los casos pero mientras más cosas puedas manejar pues mejor es quizás tus chances de buscar un nicho un mercado nicho no solo dentro de la industria y obviamente el network y agradezco a Lauro por contactarme ¿no? porque el network es primordial creo que cuando uno se gradúa no es tan tan visible eso y uno quizás creería ¿no? que en Latinoamérica en Venezuela lo llamamos la rosca de la palanca de alguien que te ayude y te mete es lo mismo en Estados Unidos y es lo mismo en Europa y es cuestión de entenderlo ¿no? y saber que uno no llega al tope whatever that means solo tú tienes gente tú tienes un equipo además que tienes tu familia apoyándote y ese network esos colegas esa gente que no has visto hace 10 años uno nunca sabe cuándo te puede ayudar y por último quizás también medio contracorriente pero esta a mí personalmente me fascina y quizá espero lo hayan apreciado porque ha sido quizá una presentación un poco eh inhabitual es la habilidad de contar de ser dueño no solo de tu voz y de tu historia sino de saber conectar puntos saber conectar cosas que conecten que conecten con con tus con la gente que estás hablando con tus clientes con tus potenciales empleadores con colegas etcétera etcétera y creo que esa habilidad de contar más allá desde de un punto de vista profesional sino conectar porque como como humanos estamos cableados para conectar con historias y siento que es algo que quizá no se explora mucho en la academia no se explora mucho en la universidad o al menos en mi caso y siento que ese tipo de cosas en un mundo digital son cosas que pueden marcar la diferencia y les aconsejo a todos por ejemplo el uso del LinkedIn y mostrar más allá de lo que hace la compañía de uno pues mostrarnos lo que uno piensa lo que uno entiende lo que uno comprende qué tipo de correlación puedes conseguir con otro tipo de avances tecnológicos que pueden o no afectar la industria pero que muestran que uno está informado etcétera etcétera es algo de una visión personal y podemos conversar sobre eso y por último esta cortesía de Herman que me lo pasó ayer gracias Herman es solo abrirle un poco el cerebro la cabeza de que como geoscientíficos solo y esa es la visión que teníamos en Venezuela solo estaba la industria petrolera y incluso en un mundo donde los renovables van a cobrar más y más fuerza por ejemplo aquí les muestro offshore wind aquí es una típica área donde yo creo que hasta los intérpretes pudieran migrar obviamente es otra escala y obviamente no son los mismos stakes pero es para abrir un poquito la mente y ver que está en la geotermia en el carbon capture and storage en hidrógeno y de allí bueno todos los ejemplos que pueden leer allí de donde un profesional con física con entendimiento de cómo funciona el método científico etcétera etcétera se puede uno reinventar entonces son solo opciones me gustó el gráfico para mostrarlos allí y con eso termino contento de tener unas preguntas allí gracias sí claro que sí muchas gracias David voy a dar lectura a las preguntas que nos han puesto en el chat y es de parte de Manuel Rincón ¿cómo ves el futuro de las geosciencias para la expansión de las renovables? voy a apagar mi cámara un momentico porque tengo que conectarme a la batería ¿cuál es el futuro de las geosciencias con las renovables? sí para la expansión de las renovables bueno lo acabo de mencionar en la última slide siento que y lo estoy viendo desde un punto de vista de inversión con las de ENI con la gente de Equinor sobre todo Equinor por ejemplo pero Total y otros estoy viendo que por allí están apostándole bastante duro a la parte del offshore wind al viento a la eólica costa afuera siento que allí hay una obvia correlación sería interpretar los primeros segundos los primeros metros del subsuelo con sísmica y con otros métodos eso es una obvia está la geotérmica que también está más o menos naciente otra sería pues el almacenaje de gas en reservoros ya que han sido depletados esa también pudiera ser una y donde hay proyectos grandes pilotos también que se están llevando a cabo en Noruega por ejemplo esos son solo algunos imagino que hay otros también ¿otra pregunta? Sí, claro muchas gracias esta es de Jesús Eduardo de la Cruz David en tu perspectiva ¿cuál es el rol de los geoscientíficos en el futuro de la industria del oil and gas? ¿cuál es el rol de los geoscientíficos? Sí ¿cuál es el rol de los geoscientíficos en el futuro de la industria del oil and gas? Bueno, no la industria de oil and gas continuará independientemente de qué modelo de energía y de transición y qué tan rápido ocurre esa transición pues los geoscientíficos de lleno digamos de corte de exploración y producción pues tendrán un rol todavía allí asegurado entre comillas asegurado porque será menos será menos y menos los que entren es lo que estoy leyendo interpretando del juego como dije ¿no? por ejemplo algunas de las compañías estilo VP en y están reorganizando su modelo tradicional de upstream y downstream y están achicando digamos ese modelo de exploración dentro de una dentro de departamentos mucho más grandes enfocados a por ejemplo a la producción de energía o la producción de electricidad entonces y es dependiente ¿no? porque quizá en un país como México todavía Pemex sea pues el motor de la economía petrolera y podrá digamos recibir muchos profesionales allí pero está cambiando está cambiando aquí ¿qué pasa? siento que y no sé si se la otro de las preguntas pero obviamente está esa combinación de las nuevas tecnologías ¿no? y siento que sí no estoy diciendo que no hay que aprender machine learning o otro tipo de nuevas tecnologías que le permitan uno ser más efectivo el opuesto yo creo que y sé que si va a haber todavía futuro el punto es que hay que saber de que es un futuro cambiante rápido ok le cedo la palabra a Alex Miranda que me solicitó por favor abrirse el micrófono adelante bueno muy buenos días con todos David mira excelente la charla que nos has dado el día de hoy y como antes se está haciendo la aclaración ¿no? o sea tú pusiste te voy a decir un una encuesta ¿no? muchas veces quizás no nos vamos para esos lo que tú comentas los soft skills ¿no? o sea esas habilidades blandas que nosotros deberíamos de tener porque quizás de repente pues esas habilidades son las que nos van a ayudar y en un futuro pues ¿no? a hacer cambiantes a apoyarnos en esa en ese trabajo de la empatía ¿no? entonces bueno no sé si a ti te habrá sucedido o a mí me sucedió igual también en la universidad cuando nosotros estábamos estudiando no nos dieron quizás de repente muy en concreto muy afianzado eso también de las competencias ¿no? en ese sentido pero nunca es tarde para poder aprenderlas y seguir magnificándolas ¿no? en un futuro una de mis preguntas es lo que tú nos has mostrado en esa parte de África es prácticamente pues se estaría cerrando o se estaría conjuntando ese triángulo salino como dicen ¿no? entre lo que es el Golfo de México digamos la costa de la Cuenca de Santos en Brasil y la parte digamos de África ¿no? donde está Senegal donde está Mauritania donde está Sierra Leona y lógicamente más apoyado en la parte del descubrimiento de Guyana ¿no? no sé qué es lo que podría poder avanzar más o menos en el futuro ¿no? Bueno no sé si entendí bien la pregunta pero primero sí estoy de acuerdo con la parte de Soft Skills siento que es algo que debería ser constante no solo en Soft Skills en general el aprendizaje constante debe ser norma para todos yo creo que ninguno le gusta estar en una situación donde de repente estás vulnerable y tu familia está vulnerable porque de repente no sabes qué hacer con tu vida y sientes que lo único que eres está completamente ligado a tu cargo profesional yo creo que hay que ser multigeneralista y saber muchas cosas interesarse uno nunca sabe qué te puede servir en mi caso siempre ha ayudado por ejemplo tratar de escribir y explicarme bien en lo que digamos preguntas en cuanto al eje salino entendí en Brasil pues el análogo el conjugado sería con Angola hay mucha exploración ahorita en Brasil y como dije en mi presentación es por la geología tan linda que tienen esos reservorios esos carbonatos presalíferos en Senegal Mauritania pues el conjugado sería más bien con las Carolinas en Estados Unidos y es otra historia y de hecho por regulaciones pues no se entiende mucho el asunto de cómo es esa costa afuera del este americano pero sí debe haber mucho potencial también obviamente para no entrar mucho en política pero dependiendo de qué pase en noviembre en Estados Unidos quizás esas zonas puedan ser abiertas a la exploración si gana Trump si no gana pues obviamente se puede esperar lo contrario que se enforcen más medidas ambientales etcétera en el Golfo e incluso con el Shailoy y la última que dijiste Cuyana Cuyana pues el conjugado el conjugado sería hacia Sierra Leona Liberia toda esa área y de hecho mi compañía pues estamos prestando servicios para Liberia en este caso para lanzar una ronda de licitación que está actualmente abierta y con mucho potencial porque es una de esas cuencas fronteras que todavía quedan que pasa que todos estos países africanos están en una carrera contra reloj porque como dije dependiendo de qué escenario energético tú consideres una o sea muchos de los barriles que incluso ya han sido descubiertos sin contar los que no han sido descubiertos pero los que han sido descubiertos se quedarán en el subsuelo porque son muy costosos porque la tecnología sí todo asociado quizás hasta los costos pero también ligado también a la política en ese caso yo siento que mi país por ejemplo Venezuela está en una situación terrible más allá de la dictadura que tenemos pero pero sabes porque tenemos hidrocarburos muy pesados que dentro de este futuro cambiante rápido y más verde pues esos barriles quizás nunca se produzcan entonces es interesante ver cómo estos chiquitos países de África traten de activarse y traer inversión ya para que se puedan para que no pierdan la ola básicamente lo que les queda de vida porque si lo juzgas desde un punto de vista hasta Saudi Arabia hasta los árabes están en plena transición no solo social sino también de tipos de tecnología de no solo ser dependientes de los hidrocarburos es interesante lo que está ocurriendo también en el Medio Oriente en ese sentido y sí todo va de la mano de cómo esta transición se ocurra otra pregunta por allí disculpa David solamente para terminar un poquito el tema que quería comentarles es mire en mi background yo inicié en la industria petrolera por allí por el 2000 después con algunos cambios hice algunos trainings en lo que es la industria minera y después volví nuevamente a la industria petrolera de ahí tuve digamos una pasantía para hacer un trabajo en Europa específicamente en España y en Francia en geotecnia volví nuevamente a mi país que es Perú en la parte de la minería nuevamente por ahí por el 2008 que coincide mucho con la un poco con la caída económica de Europa y de ahí pues trabajé netamente en la parte y pues un poco en el sentido ahora ya me he diversificado para lo que es la docencia universitaria y ahora bueno junto con eso estoy trabajando en la parte de investigación lo que quiero un poquito comentarles tanto no solamente a los chicos de México y a los que son mis alumnos acá en la universidad donde yo estoy enseñando es pues que el mundo es muy cambiante ¿no? es muy inverosímil en ese sentido ¿no? y lógicamente una vez una cuando estábamos haciendo unas ferias vocacionales acá en mi país nos preguntaban ¿no? o sea ¿tu carrera tiene futuro? tú digamos porque muchos chicos venían ¿no? chicos de 14, 15, 16 años ¿voy a tener trabajo? ¿cuánto es lo que voy a ganar? y quizás eso ninguna carrera te lo va a dar solamente tú como profesional tú como 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 persona tú solo te lo vas a encontrar en este mundo ¿no? entonces eso es lo que nosotros debemos de revalorar en ese punto de vista el último el último slide que presentaste excelente de verdad o sea eso es lo que nos hace el variable en ese sentido ¿no? bueno muchas gracias David no vale a ti gracias por tu contribución Saúl ¿tele más? sí creo que sí de parte de Oscar voy en orden discúlpame por la taranza pero sí voy en orden de parte de Oscar creo que la reducción de inversión a la exploración está segura la utilización de los datos será la herramienta de máximo provecho en la actualidad ¿cuál es tu opinión? sí efectivamente o sea la manera como los datos se usen desde cualquier punto de vista ¿no? desde el punto de vista de sísmica de de qué tan rápido se procesa se interprete qué tanto le puede sacar jugo a los datos todo es un es un una problemática no solo de optimización sino también de qué tipo de cosas digamos insights puedes sacarle a los datos y es también cuestión de incluso con el ejemplo de los datos ¿no? cómo haces tu compañía más eficaz ¿no? desde el punto de vista de qué tan rápido puedes cerrar un contrato qué tan rápido puedes escanear una factura son ejemplos tontos pero son ejemplos que quizá te hacen perder tiempo como como humano y que en estos tiempos pues modernos no debería ser ¿no? y de seguro sí hay mucha gente quizá asociada a la pregunta anterior de que muchos intérpretes se preguntan ¿será que mi rol desaparece? ¿no? en este en este mundo donde las máquinas pueden obviamente ver muchísimas más datos que uno pudiera en una vida lo pueden hacer en minutos siento que todavía habrá una un rol importante y quizá más amarrada a una ciencia un poquito más más digamos ¿cómo se diría? pues más amarrada a la geología ¿sabes? donde es más naturalista donde es cuestión de ir al campo y entender cuestiones de escala yo creo que es ese tipo de lugar donde el intérprete en este caso que quizá gran parte de mi background permitirá que haya relevancia aún todo bien a nivel de esa de ese sweet spot ¿no? de ese punto de lugar dulce no sé si puedo traducirlo entre entre el humano y la máquina y amarrado a eso es interesante también ver como muchas de estas compañías las grandes super majors sobre todo pues están digamos ligándose ¿no? ligándose con las grandes empresas tipo Google Amazon Microsoft etcétera para ver cómo efectivamente pueden implementar ¿no? esa digitalización y esos tipos de data crunching para para tener un poquito de una ventaja en comparación a los otros ¿no? entonces sí obviamente sí si se pueden si pueden aprender y entender digamos esos tipos de lenguaje háganlo obviamente lo recomiendo ¿qué pasa? que va tan rápido esa carrera del machine learning etcétera etcétera que yo también me puedo imaginar un escenario donde eso se va a hacer automático y donde casi gente medio ignorante podrá hacer cosas básicas con ese tipo de herramientas entonces tampoco hay que depender demasiado yo tengo demasiados por ejemplo colegas que se han dedicado dicho bueno no ya no hay más vida en la industria petrolera me lanzo a a data scientist y lo que no ven quizás es que ahorita hay una enorme cantidad de gente que está haciendo lo mismo entonces casi que por ser digamos contracíclico entran también en otra manada de gente y de talento brillante de todo el mundo que está queriendo ser data scientist entonces hay que ver quizás un poco las cosas con un poquito de de si no son ni blancos ni negros yo creo que hay que sentirse un poquito cómodo en la zona gris yo creo que no hay respuestas completamente absolutas si bueno David una pregunta todavía es si tenemos tiempo contigo o ya te urge salir no tengo tengo por ahí unos minutos todavía porque está bueno ok de acuerdo si me permites por favor compartir que yo comparto la pantalla y ahorita seguimos con las participaciones de los invitados por favor ¿vas a compartir tu pantalla? venga Alejandro Contreras por su valiosa participación como ponente en el webinar la industria oil and gas el presente y el futuro ciudad de México el 8 de julio del 2020 muchísimas gracias por todo David ahorita seguimos con las participaciones porque si hay mucha gente interesada la verdad muy buena plática excelente todo muy actualizado y la verdad unos puntos de vista muy críticos los que nos has estado dando excelente venga gracias sigo con la participación le cedo la palabra a Reinaldo Reinaldo venga hola David ¿qué tal? desde Venezuela qué bueno hablar contigo chamo chamo ¿quién es? Reinaldo Reinaldo soy colega tuyo sí qué bueno saber que hay un venezolano por allá qué bueno qué bueno mira hablando de unas cosas acá tú crees que el panorama de los no convencionales contra los descubrimientos costa afuera tiene un escenario importante después de poscombia ¿habrá una guerra en cual en el flujo de caja que es lo más rentable? porque estamos hablando y tú lo debes de saber que ha habido crisis de hecho las industrias petroleras en un momento del tiempo han trabajado a precios bajos bueno PDVSA fue una que yo me acuerdo que en la época de los 90 se trabajaba a nivel de un barril adiós